Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en La Alegre Redacción. ¿En La Alegre Redacción, dices? Sí. Muy bien, pero es el último episodio. Tenemos que avisar. Se ha terminado, es el último episodio de nuestra novela. De esta temporada, ¿no? Sí, bueno, pero de la novela. Ah, de la novelita, sí. Después entramos en un periodo de descanso, de vacaciones, ¿no? Sí, ya después veremos lo que pasa. Bueno. Muy bien, así que ¿cómo se titula el último episodio? El cuento se llama La Vuelta en Lancha. La Vuelta en Lancha. Ajá, es decir que ya vuelven a casa. Ya vuelven, sí. Vamos a ver, ok. Qué lentitud, qué lentitud. Así avanzaba la lancha sobre el río que habíamos conseguido, después de una conversación con el dueño de la misma, que era el que todos los miércoles desembarcaba los productos de almacén que surtían a todo el pueblo. La decisión de irnos de ese lugar había tomado cuerpo hasta llegar a esa decisión de volver a la otra orilla donde otra ciudad, nuestra ciudad, servía majestuosa. La selva quedaría atrás con esos personajes incomprensibles y crueles con los que habíamos acordado el trabajo temporario. En esa circunstancia brutal donde, abrazados por las lágrimas, tuvimos que aceptar lo que podría haber sido una ilusión para nosotros. Habíamos arribado a esa estancia perdida, buscada en un lugar interminable, cuyo límite era el bosque con sus verdes intensos y su fauna, animales y líboras que aparecían sorpresivamente y que traían dentro de sus bellezas una amenaza de muerte. Fue una infatuación de coraje el haber creído que se podía vivir en esos parajes selváticos justo después de la frontera que lo separaba de otro país más cruel todavía, más inexplorado, lleno de contrabandistas y patrones de los cañaverales que explotaban la sangre humana, pero que ahora llegaba a su fin. Un fin donde las imágenes quedaban olvidadas en un lejano recuerdo. Ahora solo quedaban las palabras mutiladas, desplazadas, palabras de otros en los oídos como ruegos inolvidables. Pero qué lentitud, qué lentitud con que avanzábamos por el río. Una ligera brisa trajinaba por las ramas de los sauces como queriendo hacerse un viento sonoro y apunarlos hasta que sus ramas se doblegasen y tocasen el agua. Todo comenzó a sonar a pasado, a cosas viejas ya acontecidas. Hasta la luz caía ahora como una memoria de luz tan lentamente en esa tarde que también languidecía. Pero seguimos avanzando hacia otro puerto, hacia otro destino insospechado, conquistando las nuevas huellas o los sueños, cayendo gota a gota entre sombras desvanecidas hasta que la tierra perdía su espesor y de nuevo el río sin límites servía majestuoso en su anchura. Y al ver el final de la última tierra, veríamos asomarse la otra orilla que tendríamos nuevamente que conquistar. Una oscuridad incierta y temblorosa, como brumas moviéndose entre las dos márgenes hacia otro nuevo camino, y allí se extraviaría para siempre nuestro pasado. Me siento ahora como una niña débil tratando de escribirme, pero cuán joven aún es mi escritura. Tiene la osadía y la timidez juntas en mis manos y mis ojos recorren la blanca página tratando de entender cómo el tiempo puede confundir lo que a veces fueron baluartes de mi presencia y ahora no son nada. En las orillas se enredan los troncos y las retamas y aparecen los lirios del río y corre un aroma diferente que se entremezcla en mi rostro con lágrimas de ira y de fe, de orgullo y de esperanza. ¿Qué será, me pregunto, esa otra orilla que comienza a vislumbrarse? ¿Y qué se meterá en el medio de mi vida nuevamente, como se entrometió la selva de la que salimos con la nostalgia de una ilusión perdida, aunque no dejarán de pasar por mi sangre esos rostros a punto siempre de deshacerse, esos cuerpos calcinados, esas manos agrietadas por el uso del machete cortando las cañas, un corte seco y seguro como para cortar cabezas de los endemoniados sueños a los que me entrego ahora perdida en esas ramas que se entrelazan con un ritmo que se pierde entre las aguas marrones que se retiran cuando avanza la lancha con una extrema lentitud? Pero no era cuestión de darle noaz a la tragedia. Habíamos conseguido escapar de la selva y no todo había sido en vano. La muerte con la que nos recibieron cuando apenas deserbarcábamos en la bahía, la persecución del asesino que disparó para matar, todo había sido frustrado, pero toda humillación también es una penitencia, como si reconociese ser culpable de algo que no sé qué es y tengo que pagar con un castigo. No habrá blasfemias que nombre esa experiencia porque sería blasfemar contra lo humano y el mundo está pasando por una época implacable que nosotros mismos hemos forjado. Entonces, ¿por qué tener miedo cuando lo que prima es que rija la violencia? Y todos estamos de acuerdo. Él se acercó tan lentamente como corrían las aguas del río. Sentí su mano sobre mi hombro y no me di vuelta. Tampoco sabía cómo iban a ser las próximas horas cuando nos enfrentásemos con el fin de este viaje, pero comencé a tener alguna noción de lo que había sido. La noche estaba preparando sus brillos. Pronto arribaríamos a destino. Después de un momento de silencio escuché que él me decía a veces podemos equivocarnos, destruirnos, pero los sueños dorados, las sustituciones, los rencores mansos que no alcanzan a ser peligrosos, la vida que transcurre sin matarnos, el sortilegio de los fracasos, este regreso a la ciudad que no nos condenará porque somos de aquí. Todo se irá acomodando. Nuestras viejas ideas y las nuevas abrirán nuestro camino. Volvemos íntegros. Nada nos ha desviado. La fuerza y los sueños están aquí, en la tierra, en este lugar del que a lo mejor no debimos partir. El país de las gaviotas sobrevolando, sobrevolando el cielo de la orilla. Todo ocurrió sin proponernoslo. Un mareo nos movió del mundo. Perdimos los pies sobre la tierra, pero también se estableció un nuevo orden. Desconocido, sí, pero todo ocurrirá nuevamente, lentamente, después de nuestra llegada. Lentamente, muy lentamente, como corren las aguas del río. Y ahí se terminó. Muy bien, bravo. Bravo, qué final, ¿eh? Qué final. Muy bien. Enhorabuena. Qué despedida, ¿no? Qué despedida del lugar y qué futuro. ¿No? Porque hay como la transición ahí donde parece como que es ella, ¿no? Que se despide del lugar. Ella se despide, sí. Y él se abre al futuro. Así es, así es. Muy bien. Bueno, llega. Muy bien. Aparece. Bueno, eso fue la historieta, ¿no? Ahora hay que revisar todas las, los otros capítulos anteriores. Ajá. Para ver si se logra reunificar todo eso. Bueno, pero está genial porque en ese episodio final realmente es una manera de volver a ver, ¿no? Volvimos un poquitín a ver algunos episodios anteriores y un poco de la historia, de cómo habían llegado y todo eso. Claro. Está genial, ¿eh? Enhorabuena, Norma. Bueno. Ya tus episodios, tu novela ya la tienes. Muy bien. Bueno, es la segunda, es la segunda. La segunda novela corta. Ajá. Novela corta. No sé lo que llamas novela corta, pero bueno. No sé cuántas páginas serán la corta, pero... Muy bien. Bueno, me parece que... Así que eso nos alenta a seguir el año que viene, ¿eh? Sí. Son más de veinte, veinticuatro capítulos, ¿eh? ¿Ves? Veinticuatro capítulos. Sí, que son relatos, ¿no? Bueno, eso es. Claro, es un libro, porque hay cerca de sesenta páginas o algo así. Claro, están los cuentos que preceden a este libro tres, ¿no? Ajá. Porque hay también como veinti o treinta cuentos anteriores hasta esta secuencia, ¿no? Es una novela secuencial también, ¿no? Son secuencias. Son secuencias. Por entregas. Por entregas. Ah, novela por entregas. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estábamos leyendo Pertenezco. 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 Estábamos leyendo. Bueno, así que mira, el poema que nos toca leer ahora, ¿sabes cómo se titula? No. Comienzos. Comienzos. Así que vamos a ver Comienzos. Vencido por el talento, arreaba galopes de negrura en noches que se extendían llenas de horas vividas como destellos de los astros. Nos habíamos amado tanto que volver era como empezar de nuevo, ya que el amor tomó vuelo muy alto y se enredó en órbitas heridas por un canto más allá de nosotros, cercanos y extranjeros, que a la velocidad del viento girábamos los tiempos de los sexos que se quedaron sin pronombres, nombrando el intercambio. Nos habíamos amado con una ingenuidad que conquistaba la línea de horizonte. El arco desplegado en artificio de las gotas de lluvia y antiguas lloviznas derramadas en grises piedras de la calle que pisábamos ansiosos del encuentro, que siempre acontecía entre las sinagogas dormidas del barrio confidente y el murmullo tenaz de los hombres reunidos en un juego de cartas. Nos habíamos amado con el hálito de perfumes de amizcle mezclado con los nardos que mordía celoso al misterioso cisne que paseaba de blanco frente a los ojos hondos que se encontraban, antes que la ocasión del beso propiciara el abrazo y las manos ensayen sombras chinas desanudando el intrincado nido de cabellos rendidos de sus sobras cayendo por la espalda. Nos habíamos amado como una fiesta de oro y de cenizas brotadas de volcanes sagrados y promesas eternas que nos animaban al coraje de pronunciar te amo como si fuese un fuego de pasiones en lugar de palabras corriendo entre nosotros fundiendo bordes recortados sin ningún contenido muy lejos de la llama. Nos habíamos amado tanto. Qué bonito, ¿no? Es el título de una película italiana, creo. Ah, sí. Ah, nos quisimos tanto, nos hemos amado tanto. Sí, pero bueno, este no tiene nada que ver. Qué bonito, qué bonito, ¿no? Diferentes fases. Si no te veo, no me acuerdo. Después de la historia de amor. Si no te veo, no me acuerdo. Si no te veo en los corredores del tiempo, como si una nube opaca hubiese descendido en el camino de todos los días que frecuento con mis pasos cotidianos. No te veo. Pero en el patio de tu casa habitan pájaros y el cartero continúa llamando y cartas con destino quedan debajo de la puerta y alguna respuesta insobornable experimenta el hecho del silencio. Aquel silencio que reduce la realidad a un punto extraño. Punto de vacío con el que choco con un límite que me impide el recuerdo. Tengo el olvido necesario. Y no me acuerdo de verte andar o quedar quieto. Viviendo entre nosotros, comiendo en nuestra mesa, recitando poemas, riendo del dragón y de su fuego. Haciendo el mundo con tus manos siempre, jugando a ser el varón de la mecánica, la cuántica del tiempo de lo bello. Y yo, la dama, inimputable del animal herido. No te veo y me veo frente al atril tocando el violonchelo, graves como vientos del sur, rescatando el aire de los abatimientos matutinos. Cuando los habitantes de la casa, a punto de morir de soledad, inician cuestiones somnolientas de naufragios y súplicas. Entre el pan de todos los días y el sudor de los cuerpos. ¿Acaso hay un recuerdo del olvido? ¿Acaso hay una piedra de actividad inmóvil? ¿Acaso hay una cuestión posible en medio del océano? ¿Acaso lo vivido tiene algún fin que desconozco? ¿O tan solo el diluvio trajo el amor de nuevo, dejando atrás el rayo y el relámpago aquel que partía, el horizonte consumido en grises de cenizas y silencios profundos? ¿O tan solo la orilla es la sede engañosa donde el mar recupera la angélica risa del olvido? Si te veo, no me acuerdo. El olvido, ¿no? Sí. Si no te veo, no me acuerdo. Está buena. Como la lava de un volcán. Como la lava de un volcán, barrías el damero de los sueños, dejando al descubierto el cautiverio de celdas separadas que escupían escrúpulos. Te encontraba en el tronco del árbol con historia, en las hojas amarillas del otoño renegando del cobre, en los sonidos de los viejos sirvientes de la casa que traían y llevaban arforjas vacías de ilusiones, de sordideces como piedras, de enlutadas mujeres olvidadas de amar, empobrecidas. Venías, como vienen los años a encontrarme sin rubores, en medio de agitados cielos nocturnos, donde el pájaro pierde su plumaje y llena de presentimientos la mesa, en la que tumbo las letras de los libros, violentos como los hombres en mi cama. Te amo, me decías, y a mi oído llegaban las palabras vibrando en ondas susurradas que ordenaban un cielo siempre nuevo de estrellas compartiendo el espacio con imprecisiones calculadas. A veces no me decías nada, pero te adivinaba en el surco mayor que partía a tu frente y en el temblor del iris, donde me perdía como una vagabunda solitaria. Me acostumbraste a no pedir, tuviste la alegría de entregarme amapolas del campo, vestidos necesarios, el pan todos los días, perfumes, alabastros, un lugar, un país, un frío, alguna fábula. Te recuerdo de más. Apareces de a ratos enmarcando una época donde los frutos eran inaccesibles, eran accesibles, y me dejaba siempre suspendida para poder tomarme, arrancarme de mí, llevarme cerca, donde la noche se pierde en la mañana, donde el girarme anuncia el tiempo de una vida fugaz y trastorna la ausencia. Ruedan velocidades estrellas y el pedido a la vida se derrama en el torrente ardiente de la lava que copula en la fuga, el crujido de grietas con el aletargado canto de un día extraviado entre el ayer y el sueño, recuperando la libertad de lo incumplido que rompe el inventario. Que rompe el inventario. Recuperando la libertad de lo incumplido. Que rompe el inventario, claro. Bueno, no sé, yo seguiría. ¿Pero lo dejamos para el año que viene? Bueno, seguimos. Pronto, pronto. Tomamos algunas vacaciones y volvemos. En septiembre volvemos. Volvemos en septiembre con los cuentos de Norma. Sí, efectivamente. A ver con qué novedades. Felices vacaciones para todos, para ti también. Bien, un abrazo y muchas gracias por tu acompañamiento, ¿no? Este, por lo menos alguna constancia también tuve. Bastante más fácil que la tuya, pero también estuve. Así que estamos muy contentas de cerrar un año más ese espacio de los cuentos de Norma, donde por entrega Norma escribe cada semana un nuevo cuento. Y que además parece ser que en breve tendremos en un libro. Así que estamos muy contentas. Sí, yo quisiera. Muy bien. Ojalá. 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 Creo que sí. Claro que sí. Bueno. Un abrazo a todos. Felices vacaciones y hasta la próxima. En breve volvemos. Un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.